Miras a donde te quieres dirigir o lo que quieres evitar Tu atención solo puede estar enfocada en una cosa Tú decides en qué la vas a enfocar Si por ejemplo es en bicicleta y vas en un sendero como ese Si miras a los lados o miras al obstáculo seguramente te caigas Porque tu atención la acabas de descentrar O si estás en un deporte de raqueta y estás pendiente todo el rato del marcador De cómo vas por debajo o por encima Al final te desconcentras Tu atención no está O si estás en un partido de fútbol vas perdiendo y quedan 5 minutos para acabar ¿En dónde va a estar tu atención? En que no te va a dar tiempo a hacer lo que tienes que hacer Lo que tienes que estar centrado Ya lo dice el budismo zen Hay que estar centrado en el ahora Ese es el principio del ser Cuando realmente pensamos en un futuro, en el más allá Ya nos diluimos A mí me pasó el otro día simplemente leyendo Te puedes dar cuenta Cuando necesitas una actividad que requiere de tu mente Si no estás atento, ¿qué pasa? Empiezas a leer un párrafo y luego ya no te acuerdas de nada Y tienes que volver a empezar Pues hay un caso donde sí que puedes tener atención en varias cosas Pero es cuando tú no tienes que hacer un procesamiento cognitivo muy fuerte Sino cuando tienes varias variables que tu cerebro las puede integrar y ya tienes un hábito Como por ejemplo cuando un deportista está analizando dónde están todos los jugadores Dónde está el balón Y tienes esa capacidad, esa espacialidad De crear y planificar jugadas O cuando vas conduciendo Que puedes ir cambiando de marcha Atento a los coches, a los semáforas, a todas las señales Y a la vez puedes ir escuchando un podcast como hago yo habitualmente Y enterarte perfectamente O ir escuchando música o ir hablando con el copiloto Pues ya sabes, tu atención es algo muy precioso Que tienes que controlar Y no te disperses Hasta luego